Por el chito, por mi rubia, por mi hermano Por Carlos Bastardo Ferragamo La luna es para lobos, intentar joderlo todo Quien quiera gente honesta, hermano, sabe dónde estamos El país sabe cómo me llamo Entro en el juego con los míos al 10% de esparramo A mí me gusta estar con Sara en nuestro parque El camerino lo repudio suelto plomo No caigo ni por asomo Con mi negro echando humo Desaparecen sichas con los dedos como Thanos Como Fredo en el pantano He perdonado mucho, a mí me han perdonado En una vida, mil vidas, en todas noqueado Salimos del barrio pa' acabar en otro barrio Y el sistema nos tiene quebrados, destrozados El Dios da y da, mientras te quita y te quita Y un día te quita a ti y poco importan las visitas Como en una derivada bajo un grado Salgo de la nada como un vietnamita Tengo la licencia de la reina, la patente de corso Creen estar por encima, pero solo son corcho Con cuantos cuentos sé a quién le importo También sé cerrar el pico cuando sé que no aporto La licencia de la reina, la patente de corso Experiencia y voluntad en el acero que forjo Porque solo hay un destino y el camino es corto Al final solo una urna de ceniza y polvo Solo somos polvo, tú eres pura envidia, yo soy oro Siempre por la sombra como soros Sangre como en toros, sangro por los poros Todos soy muy perro, puta, me toca ser lobo Los doblo, paso por su lado y ni les hablo Nunca he sido un santo, muchas veces un diablo La víspera del juicio se confía en los milagros Llevan tiempo ahorrando por seis libertad con cargos Loco soy más guapo, a tu puta te la embargo Amor, nos vemos mañana, esta noche trabajo Traigo un fajo, le profil bajo, me guardo un ajo Entro dentro de ti solo pa' echar un vistazo Yo tiro a Fredo al pantano Cada frase que escribo la recitan como un salmo Yo me ensurro y me empalmo, ella me folla y me calmo Súmame los tres puntos cada vez que salte al campo Sin templo en el barrio, menores sicarios Me tratan como un capo, como un gato en el Cairo Entro al VIP con Miss American Psycho Reviento el móvil, pierdo letras y contactos Tengo la licencia de la reina, la patente de corso Creen estar por encima, pero solo son corcho Con cuantos cuentos sé a quién le importo También sé cerrar el pico cuando sé que no aporto La licencia de la reina, la patente de corso Experiencia y voluntad en el acero que forjo Porque solo hay un destino y el camino es corto Al final solo una urna de ceniza y polvo